de la fiesta de cumpleaños sorpresa que le organizaron a su mamá doña Silvia Pinal y lo feliz que se encuentra la familia con la llegada de Apolo, el hijo de su hermano Luis Enrique. Lo importante es que ella tenga ganas todavía de seguir haciendo cosas y que siga vital y que siga con ganas de vivir y de hacer cosas. ¿Hacer dos juntas en el escenario, señora, quizá más adelante, toda la dinastía? Es un proyecto que se ha manejado mucho, se ha dicho mucho, pero que nunca a nadie se le ha ocurrido hacerlo. Fue una sorpresa porque apenas tiene 10 días de nacido y ya anda de un bate que es el chamaco. Estamos muy contentos, además es un bebé hermoso, tiene mucho carisma, es un chiquito precioso y bueno, pues bendecida a esta familia con este nuevo integrante. Pasquel prefirió no opinar sobre las declaraciones de Frida Sofía en torno a su madre, Alejandra Guzmán. Remeter en contra de Alejandra Guzmán, ¿qué opinión le merece? Yo no puedo opinar de eso, no me quiero meter en esas dimes y diretes. Estamos celebrando a mi mamá y creo que lo importante es celebrar la vida y la vida, nueva vida que está llegando a esta casa que es nuestro bebito y mi mamá que es la matriarca de esta familia y la que nos enseña con su ejemplo de vitalidad, de energía, de empoderamiento, ¿verdad? Es lo que nos mantiene a nosotros vivos, unidos y a pie. De lo que sí quiso hablar es de la película El Diablo entre las piernas que filmó de la mano del director Arturo Ripstein y que asegura es el mejor proyecto de su vida. Se está pasando la película en el Festival de Toronto, ya me mandaron algunas reseñas en las que hablan muy bien de la película, hablan muy bien de las actuaciones y bueno, pues qué maravilla que pueda yo estar en muchos festivales y como protagonista de esta película me siento muy, muy halagada y me siento muy premiada. ¿Qué fue lo que la llevó a decir sí esta película? El guión, definitivamente el guión de Paz y que pues pensaron en mí para la película y bueno, pues eso ya se agradece, ¿no? Que ya de, ya hayan hecho un guión específicamente para ti. Tenemos unas escenas padrísimas, Daniel y yo y el señor Alejandro Suárez, este, Greta, la señora Patricia Reyes Espíndon, la que hacemos, somos un pequeño grupo de actores pero que hicimos una gran película y sobre todo pues bajo la batuta del señor Arturo Ripstein, de, bueno, de nuestro director de fotografía, de nuestra escritora, pues creo que se conjuntaron muchas cosas, que es lo que está haciendo que esta película esté caminando en vías de ser una película muy importante, ¿no? ¿Listos? ¡Listísimos! ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? ¡Denle clic! Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos allí!